En primera lectura, el proyecto que modifica el recargo por mora de los pagos al Sistema de Seguridad Social. Esta iniciativa establece un desmonte en las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones, que irá de un 1,40% a 0,75% a lo largo de nueve años. En la sesión de este miércoles, el órgano legislativo también sancionó de manera favorable y en primera lectura, el proyecto de extinción de dominio que servirá para el decomiso civil de bienes ilícitos. La pieza creará tribunales especiales, obligará a entidades bancarias a dar informaciones que requiera el juez especial y homologará sentencias extranjeras.